Hola, continuando con nuestra idea de generar videos, nosotros ya vimos durante la sesión cómo grabar videos a través del Screencast o Matic. Y bien, nosotros podemos compartir el video aquí en Schoology o a través de YouTube. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo y uno y otro lado? Que en el Schoology el estudiante puede acceder de manera directa al video, verlo aquí y reproducir lo que necesite reproducir. Sin embargo, me he encontrado con situaciones donde si el navegador no está bien configurado, si el video que hicimos nos equivocamos y no está en el formato adecuado, de pronto el estudiante tiene ciertos problemas para reproducir el video. Por eso es que he preferido subir los videos a YouTube, ya que ahí podemos estar seguros que el estudiante los va a ver. Y esto, porque al momento de subirlo, YouTube configura las cuestiones de el navegador, más que el navegador, el video. Configura el formato del video, lo sube y una cosa es segura, nuestros estudiantes ya ven videos en YouTube como sea. Entonces, es más fácil que tengamos la certeza de que ahí los va a ver. Para ello, pues lo primero que tengo que hacer es entrar a YouTube. Vamos a entrar. Ya estamos en YouTube. Observe cómo en esta parte yo tengo información normal, como cualquier usuario de YouTube. Pero si recuerdan, yo les hablé de la importancia de que se crearan una cuenta en Gmail. Cuando nosotros hicimos los videos, perdón, cuando nosotros nos dimos de alta en el Schoology, yo les sugerí que una de las cuentas estuviera en Gmail. ¿Por qué? Porque al tener una cuenta en Gmail, por determinado, nosotros ya tenemos un canal en YouTube. Y eso es lo que vamos a aprovechar ahora. Vamos a decirle en la parte superior derecha de la pantalla, iniciar sesión. Observe cómo esto va a cambiar. Aquí lo importante es buscar la opción mi canal. Si se fijan, no la tengo. Entonces, vamos a decirle que queremos iniciar sesión. Yo ya tengo dos cuentas vinculadas a través de YouTube. La del TEC, la que uso en el TEC, mi cuenta personal. Voy a usar mi cuenta personal para acceder. De inmediato me dice, ok, estás usando la cuenta memanonrojas arroba gmail.com y estás usando tu contraseña. En este caso, yo mi contraseña ya la tengo en Recuérdame, así es que no tengo que teclearla, pero en este espacio tú tendrías que teclear esa contraseña. Vamos a decirle iniciar sesión. Y observen cómo ya me aparece una opción que dice mi canal. Además de otras posibilidades. Observen cómo aquí en la biblioteca yo ya tengo el curso de Schoology, donde están los videos de Schoology. Tengo otros videotutoriales que he ido creando poco a poco. Sin embargo, acá lo importante es mi canal. Vamos a ver mi canal. Dentro de mi canal me dice Víctor Mañón, tú ya tienes todos estos videos. Esta parte de aquí les va a parecer un poco distinta. Ustedes pueden colocar y actualizar las imágenes que así deseen. Pero una parte importante es la siguiente. Observen esta. Dice listas de reproducción. Insisto en mantener el orden. ¿Se acuerdan que cuando nosotros subimos nuestra información a Schoology? Me voy a regresar al curso. Creamos carpetas. Carpetas que me permitían tener ordenada la información que yo quiero estar compartiendo con los estudiantes. Me regreso a YouTube. De igual forma, les sugiero que su información aquí esté dentro de carpetas. Y estoy haciendo las comillas. En el caso de YouTube no son carpetas. Se llaman listas de reproducción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una lista de reproducción. Para crear una lista de reproducción, yo aquí le voy a decir en biblioteca que quiero una nueva lista de reproducción. No olviden, biblioteca y nueva lista de reproducción. Le damos clic y de inmediato me dice ¿Cómo quieres que se llame esta lista de reproducción? Le voy a poner prueba? Video. Ok. Le damos crear. Y en ese momento yo ya tengo una lista de reproducción que se llama prueba video. Aguas. Tengamos cuidado. Si yo ocupo esta opción que dice añadir videos, voy a agregar videos que ya son existentes en YouTube. Y si yo ocupo esta flechita que está aquí, voy a subir videos que yo tengo en mi computadora. En este caso, yo lo que quiero es subir un video que ya está en mi computadora. Entonces, le damos subir. Me dice seleccione el archivo que quieres subir a YouTube. Vamos a darle un clic. Y entonces ya puedo seleccionar el video que yo quiera subir. Vamos a buscar un video. Creo que aquí tengo un video o un par de videos. No. Estoy buscando simplemente el archivo en el que quiero subir el video. Por ahí vi una carpeta que se llama videos. Aquí. Aquí está. Vamos a buscar este video. Le damos doble clic. Y en ese momento, el video empieza a subir. Este es un proceso que yo les sugiero sean pacientes. Toma algún tiempo. Pero algo muy importante, voy a quitar de aquí esta imagen. Es decirle, mientras se está subiendo, en qué lista de reproducción lo quieres. Entonces, hay que decirle que lo queremos en la lista de reproducción que se llama prueba video. Es muy importante decirle en qué lista de reproducción queremos que este video, que está subiendo en este momento, se cargue. Por otro lado, en esta parte es muy importante decirle el nombre que yo quiero con el que identifiquen mis estudiantes este video. Yo le voy a poner video de prueba, coma, será eliminado. Y listo. Tenemos que esperar a que el video suba. No me voy a esperar. Aquí me dice que le falta una hora con siete minutos. Es un video bastante pesado el que elegí para subir. Pero esa sería la forma en la que nosotros tendríamos que estar subiendo videos. En la opción de gestor de videos. El video sigue subiendo. La acción no se interrumpió. En la opción de gestor de videos. Yo puedo ver cada uno de los videos que he visto, ver las visualizaciones que ha tenido, los comentarios y ideas que me han dejado, los likes que me han dejado, los no likes que me han dejado. Si se fijan, pues en realidad no tengo gran cuestión por parte de mis estudiantes. Pero yo aquí podría estar administrando el video. Este es el video que en este momento está subiendo. Este, 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 este. Entonces, vamos a seleccionarlo. Y vamos a buscar las acciones para los seleccionados. Yo aquí podría hacerlo privado y solo compartirlo con ciertas personas. Público, oculto. No tiene mucho sentido. Yo normalmente los dejo públicos. E incluso puedo eliminar el video. En este caso, es lo que voy a hacer. Voy a eliminar este video para que ya no termine de subir. Me pregunta, ¿estás seguro? Sí, sí, lo quiero eliminar. Y si se fijan, el video ya ha sido eliminado y la carga fue interrumpida. Me voy a regresar a esta parte de listas de reproducción. Y aquí yo tengo las listas de reproducción que ya tengo creadas. Desde este punto, también podría yo crear una nueva lista de reproducción. Aquí me dice que la lista de reproducción prueba video está vacía. Fue la que acabamos de crear y no dejamos ningún video. Ahora, como está vacía y no le voy a subir ningún video, solo la estoy usando como ejemplo, la voy a eliminar. No tiene sentido tenerla. En la parte que dice editar. Aquí donde están los tres puntitos, ya estoy en prueba video. Asegúrense de estar ahí, no nos vayamos a equivocar. Donde están los tres puntitos, le decimos eliminar lista de reproducción. Nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí. Damos unos segundos. Listo. La lista ya no está. Entonces, ya vimos cómo firmarnos en YouTube con nuestra cuenta de Gmail. Ya vimos cómo crear una lista de reproducción para mantener ordenada nuestra información. Ya vimos cómo subir videos que yo ya tengo creados en mi computadora. Y al mismo tiempo, ya vimos cómo eliminar un video y cómo eliminar una lista de reproducción. Bien. Espero que este video les sea de utilidad y les ayude para que puedan ustedes ya administrar los videos que deseen subir al YouTube. Muy bien. Muchas gracias y espero que el video les sea de utilidad.